Sale, vamos a cantarles esto por acá, se llama Concha querida, los nuevos rebeldes, eso dice así Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra, prestándonos Dios licencia, concha del alma Nos iremos a cazar Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unas cordas Que me voy pa' la labor Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra, prestándonos Dios licencia, concha del alma Nos iremos a cazar Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unas cordas Que esa es tu obligación Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unos años Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unos años